Bueno, muy buenas tardes para quienes nos están escuchando, docentes, estudiantes, investigadores, buenas tardes en Colombia, buenas noches en Brasil, en Chile, que sabemos que también nos están escuchando el día de hoy. Bienvenidos a este evento titulado Experiencias desde el Semillero, el cual busca, tiene como objetivo principal socializar las actividades y procesos que se adelantan en cuatro de los ocho semilleros de investigación del grupo de diseño y gestión del hábitat territorial. El aprendizaje, logros, productos que se generan al interior de cada uno de nuestros semilleros y, a su vez, pues motiva la participación en este proceso de divulgación y de conocimiento que hacemos de nuestros, del proceso que hacemos al interior de cada uno de los semilleros. Agradecemos a la instancia administrativa el facilitarnos la gestión y el desarrollo de este espacio, al doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, rector de la Universidad de la Gran Colombia, al doctor Héctor Hugo Tavares Ramírez, secretario general, a los vicerectores y al arquitecto Francisco Beltrán Rapalino, decano de la Facultad de Arquitectura. Vamos a empezar, pues, nuestra presentación haciendo eco de cuáles son esos semilleros los cuales vamos a recorrer, a visitar. Ya les decía que son cuatro justamente de los ocho semilleros. Continuemos. Entonces tenemos, vamos a hacer, a ver las experiencias del semillero de bordes urbanos y hábitat sostenible, liderado por el arquitecto Fabián Sarmiento. Lugares de miedo, arquitectura y urbanismo. Lumi, liderado por el arquitecto Edgar Roa. Territorio, espacio público, embregente y sustentable, PEPES, dirigido por el arquitecto Andrés Cuesta. Construcción social del territorio, COSOPA, que tengo el gusto de dirigirlo, Andrea Viviana Reyes. Bienvenidos. Vamos a comentar el día de hoy con el semillero de investigación que está a mi cargo, que se llama Bordes Urbanos y Hábitat Sostenible. Agradecemos muchísimo a todos nuestros invitados y a todas las personas que están conectados ahí en este momento y por darnos, por supuesto, la oportunidad de compartir con ustedes algo del trabajo que venimos desarrollando. El semillero de investigación Bordes Urbanos y Hábitat Sostenible se dedica básicamente a la estructuración y a la búsqueda de diferentes argumentos y procesos que se van dando dentro de los espacios de la sostenibilidad, la habitabilidad y los temas de los bordes urbanos. Hablando en temas no solamente de la informalidad, sino de los procesos en la relación entre lo urbano y lo rural. En ese sentido, también hemos podido desarrollar algunos procesos de construcción de bordes interurbanos que corresponden a aquellas grietas y esos espacios que se encuentran dentro de la ciudad y que por diferentes procesos han entrado en defensa. Dicho esto, pues le damos la bienvenida a nuestros cuatro grupos de semillero que presentan el día de hoy, comenzando por Omar Camilo Amador y por Giselle Ramírez. Buenas noches a todos. Buenas noches. Nuestro proyecto tiene como nombre Plan de Renovación Urbana para el Sector Plaza España, proyecto de revitalización integral con enfoque patrimonial y sostenible, presentado por mi compañera Giselle Ramírez y quienes habla Omar Amador. Inicialmente, voy a correr esto, tenemos que enfocarnos en tres aspectos que hablan sobre la gentrificación urbana, el patrimonio y las renovaciones urbanas, entendiendo que muchas veces los procesos de renovación urbana generan gentrificación dentro de puntos vulnerables de la ciudad. Además de esto, entendemos que el patrimonio se tiene en cuenta por lo general dentro de estas renovaciones, pero en algunos casos se ve como un obstáculo. Entendemos que la gentrificación y el descuido de los bienes de interés cultural atentan contra la sostenibilidad urbana y entendiéndolo desde desarrollo social, económico y ambiental. Vemos que el Plan de Ordenamiento Territorial entiende estos procesos como una densificación dentro de áreas centrales de la ciudad. Sin embargo, entendemos que el patrimonio no se adapta muy bien a esto, ya que estos predios no pueden aumentar su plusvalía, no pueden crecer en altura, también afecta las alturas colindantes de sus vecinos y tienen un alto costo de mantenimiento. Sin embargo, los bienes de interés cultural están muy asociados al desarrollo sustentable, ya que nos brinda una alta variedad cultural, también nos da una incidencia directa con el ámbito social, se puede utilizar en cualquier uso y su adaptabilidad permite ahorros en los procesos de desarrollo. El enfoque de la investigación se da desde una revitalización integral sostenible. Esa revitalización se da desde dos líneas. Una es la patrimonial, teniendo en cuenta la identidad, el valor histórico, la relación urbana y las condiciones físicas del lugar. Está la línea sostenible, que se divide en tres pilares. Uno es el económico, teniendo en cuenta al usuario como comerciante y comprador, las edificaciones y la sostenibilidad. Está el pilar social, con nuevas actividades y uso adecuado del espacio público. Está el pilar ambiental, que se basa en espacio público, movilidad, zonas verdes, mobiliario y sesiones. La metodología de la investigación se divide en cinco partes que se irán explicando a lo largo de la presentación. Dentro de la metodología tenemos la identificación problémica y la localización, donde encontramos el proyecto en la ciudad de Bogotá, enfocándonos en la localidad de Los Mártires, en un polígono en forma L, que cuenta con diversas problemáticas que se han desarrollado a través de la historia. Bueno, un poco de historia de este sector es que su vocación comercial se dio por la cercanía con la estación de la sabana. Este punto siempre ha tenido un movimiento comercial importante y por eso es que hoy actualmente tiene su vocación comercial. Dentro de la Plaza España y sus alrededores encontramos diferentes problemáticas, enfocándolas en las estructuras patrimoniales y sostenibles, donde vemos que los bienes de interés cultural no tienen un apoyo concreto de los entes administrativos y esto atenta directamente contra la sostenibilidad. Dentro de la estructura sostenible encontramos tres pilares, donde a nivel social vemos problemáticas enfocadas a los habitantes de calle y a actividades ilícitas que se desarrollan en el sector, debido a eventos históricos que han sucedido en la zona como el Bogotá. En el viral ambiental encontramos que la Plaza España es el único sitio de esparcimiento público y no cuenta con más zonas verdes alrededor. Y finalmente está el pilar económico, donde encontramos que aunque el sector es de una vocación comercial, la infraestructura no es la adecuada para poder desarrollar a fondo este uso del lugar. Dentro de los principales edificios considerados como patrimonio que encontramos está el Hospital San José, la Estación de la Sabana y el Colegio Agustín Mildo Caballero. De acuerdo a esto, planteamos la pregunta problema, que es qué tipo de estrategias espaciales pueden generarse para consolidar un proyecto de revitalización integral que vincule los conceptos de patrimonio y sostenibilidad. Dentro de la metodología procedemos a un análisis multiescalar, donde encontramos la escala macro, que contiene tres estructuras estudiadas, que es la económica, la histórica y la funcional. Dentro de estas variables encontramos que dentro del sector se puede generar un trabajo enfocado en la potencialización comercial, pues aprovechando estas variables que nos brindan la localidad de los mártires, como lo es su centralidad y su conexión con el resto de la ciudad. Dentro de la escala meso, encontramos las estructuras sociales, funcionales y proyectuales, entendiendo que la localidad de los mártires está involucrada en el plan zona del centro, que lo que busca es generar un mejoramiento integral de la zona, cosa que se mejore este centro histórico que hay en la ciudad. Aquí vemos que a través de un proceso de renovación urbana en el centro de la localidad, podemos integrarnos de una manera más óptima a las personas, además de complementarnos con los planes parciales actuales que existen en sus alrededores. En una escala micro se plantea un poco, genera una conexión entre los bienes de interés cultural para resaltar su valor histórico. Se evidencia que se deben abrir espacios públicos para mejorar el tráfico peatonal, pues porque es una zona muy concurrida. Se encuentra en cuestión de servicios que tiene una vocación comercial y a nivel patrimonial, pues que los VIGS están en avanzado estado de deterioro. Dentro de la metodología se da una interpretación teórico estratégica con algunas teorías como el transecto urbano para el análisis, el urbanismo táctico para trabajo con la comunidad y el espacio público, ciudades caminables para hacer un lugar pensado en los peatones y no en los vehículos, una metodología de patrimonio urbanismo para ver el patrimonio como un eje articulado y no como un obstáculo, y la imagen de la ciudad para una apropiación del lugar. De acuerdo a estas metodologías se dan unas estrategias de actuación y se codifican para marcar después en los planos. Por ejemplo, peatonalizar algunas vías para mejorar el tráfico peatonal, generar una conexión a través de urbanismo táctico en el espacio público entre cada patrimonio para resaltarlos, para que sean más fácil identificarlos y un trabajo de mejora en el espacio público de la tres de España. Posterior a esto se hace la aplicación proyectual, donde es necesario generar diferentes interacciones a nivel de estructuras, donde encontramos una estructura modular que se adapta a la morfología que se encuentra en el sector y a sus posibles incidencias de aplicación dentro del polígono. Tenemos la estructura patrimonial que lo que busca es integrar los bienes de interés cultural existentes en la zona para generar una integración entre ellos. Esta es la estructura avial, entendiéndolo a partir de análisis de flujos para un correcto funcionamiento del sector, la estructura ambiental con el fin de mitigar el déficit ambiental que existe en la zona y una estructura ocasional que lo que busca es integrar los gustos del suelo para que no solo se desarrolle una actividad. Esto después se adapta a elementos formales que se evidencian primero que todo en la adaptación con el patrimonio urbano, también generar alturas que estén de acuerdo a un fragmento de la ciudad que está en un proceso de consolidación y el crecimiento de otros elementos que se adapten a un proceso de renovación que se desarrolle en el lugar. Con respecto al desarrollo investigativo y las conclusiones que se sacan a través de la interpretación teórico estratégica, se llega primero a una propuesta preliminar donde encontramos que mediante estas teorías sociales urbanas y patrimoniales se puede generar una correcta intervención que fortalezca el desarrollo sostenible, entendiéndolo desde la cultura, desde lo ambiental, lo social y lo económico, evitando regensificaciones que sean invasivas, que generen gentrificación y también que abandonen el uso adecuado del suelo. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicos. Omar, Miguel, muy buena presentación. Continuamos con N.D. Sofía González. Sí, señora, presenta. Bueno, entonces, muy buen día para todos. El proyecto se llama Agrupación Gorgona. Estos son los temas que vamos a ver dentro de la presentación. Entonces, comenzamos con la localización. Está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Santa Fe, UPC Talas Cruces y en el barrio San Bernardo. En el contexto histórico de renovación urbana, encontramos que el sector tradicional de San Bernardo, en el centro de la ciudad, ha sufrido anterior y ha su crecimiento de saños verdes. Desde sus inicios, por este motivo, es un punto de renovación urbana. Dentro de estos aspectos está la renovación del parque Tercero Milenio, la ampliación de vías y la edición de espacios verdes. En esta presentación se quiere responder a la pregunta de cuáles son los factores para el diseño de una vivienda sostenible y qué es una vivienda sostenible. Entonces, comenzamos que la vivienda sostenible es aquella vivienda que reduce el impacto ambiental utilizando materiales naturales y un sistema hidráulico-eléctrico renovable. Y los tres aspectos para el diseño de la vivienda es el espacio, la estética y lo sostenible. Encontramos también tres referentes, tres arquitectos referentes. El primero es Martin Heidegger con una vivienda diseño para la comodidad del ser humano. Alejandro Aravena, un espacio de interacción personal y social. Luis Barragán, diseñando una arquitectura emocional. También encontramos nueve aspectos importantes, aplicaciones que yo utilicé para el diseño de la vivienda, los cuales el agua, la alimentación, el diseño, los materiales, el sistema constructivo, la proporción, el contexto, la iluminación y la ventilación. Dentro de la memoria de la aplicación de estos conceptos encontramos que en el primer momento se visualiza la proporción base de la estructura, la cual cuenta con 2.60 metros de altura por vivienda, 10.4 metros de altura en total, contando un nivel menos uno, 57.9 metros de largo y 29.9 metros de ancho. En el segundo momento se propone el diseño y la estructura de esta, donde los materiales son la madera para los pisos, el fibrocemento para la estructura y los muros, el vidrio para las ventanas y contando los paneles solares y la cubierta. En el tercer momento encontramos que la composición, los paneles solares, la ubicación de los paneles solares en la cubierta y el sistema de recogimiento de agua y lluvia. En el cuarto momento, y para finalizar, se puede ver la composición ya terminada, donde en café están las ventanas, dando accesibilidad a la iluminación y ventilación natural. En la ecografía podemos observar la división de cada uno de estos conceptos dentro de los aspectos vistos anteriormente, el cual es la estética, donde se encuentran el diseño, los materiales, el sistema constructivo, lo sostenible, donde está la alimentación, la energía y el agua, y el espacio en la proporción, el contexto, la iluminación y la ventilación. Utilicé también siete criterios de diseño urbano, el cual es la permeabilidad, la variedad, la versatilidad, la legibilidad, la imagen propia, la riqueza visual y la personalización, donde cada uno de estos se puede ver, en donde en la parte de abajo se encuentran los objetivos que utilicé para también el diseño de la agrupación. Como conclusión, realicé un estudio donde investigué el presupuesto de una vivienda modelo tradicional y el presupuesto de una vivienda sostenible. La diferencia de inversión entre la construcción del sistema tradicional y la construcción del sistema sostenible corresponde a 98.367.593 pesos, es decir, el 16.46% de diferencia. También analicé un estudio que realizó el CANE para la adición del gasto total mensual por clasificación del consumo individual, donde encontramos que el individuo gasta más en alojamiento, en el agua, la electricidad, el gas y los otros combustibles, y en los bienes y servicios diversos. Entonces, ese 16.46% de diferencia del sistema constructivo tradicional y el sostenible se resuelven en los gastos mensuales, donde los servicios y el valor del alojamiento se compensan con el sistema hidráulico y energía sostenible, utilizando los paneles solares, el recogimiento de agua de lluvia. La bibliografía que utilicé al realizar esta presentación, y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Vamos con Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo. Aquí estoy, profe, qué pena. Tenía el micrófono apagado, ya comparto pantalla. Se está viendo, ¿sí? Hola. Ok, bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez Esquivel, y mi proyecto tiene por título Metodología de diseño urbano mutable, enfocado a revitalizar barrios centrales en deterioro. Como caso, la localidad de Los Mártires, o si lo queremos decir por sus siglas, es el proyecto que se llama MEDUM, como línea de investigación es de diseño y gestión del hábitat territorial. La categoría del proyecto es de investigación y tiene un énfasis en diseño y renovación urbana. Bien, esta tesis consiste en una metodología de diseño urbano, la cual, como su nombre lo indica, apunta a revitalizar barrios centrales en deterioro y detrimento. Este fenómeno relativamente contemporáneo acarrea una mala calidad de vida para los habitantes de estos espacios, y bueno, también esta situación trae consigo que algunos profesionales y o encargados de darle nuevamente vida a estos espacios, por diversos factores, no siempre consigan alcanzar las metas, algunas de sus intervenciones no siempre son eficientes, no siempre se aprovecha de manera adecuada los espacios, o también pueden generar otros problemas como la gentrificación. Bien, también puede ocurrir que la persona usuario de las metodologías de revitalización urbana, que ya existen, las preexistentes, no siempre saben cuál de entre todo este grupo de posibilidades deberían de utilizar. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar en Bucaramanga, fue el año pasado, en donde la alcaldía, en un intento de darle más espacio a los peatones, a través de colocar algunas materas, solo provocó invasión de motocicletas, las cuales tomaron estos espacios como parqueros informales. Por tanto, a lo que esta investigación apunta es a generar una metodología que logre adaptarse a cualquier contexto con sus diversas dificultades, es decir, flexible, que ataque las problemáticas de manera efectiva, o sea, precisa, y que además sus intervenciones sean resilientes y óptimas, lo que se traduce como intervenciones adecuadas. Tal vez incluso ser un primer acercamiento a una metodología de revitalización urbana con la característica de ser universal. Bien, pues para esto se busca responder la siguiente incógnita, es óptimo crear una metodología de revitalización urbana que sea mutable, útil y fundamentada en un símil entre un cuerpo biológico y la ciudad. Me explico, como hipótesis, se cree que a través de esta analogía entre la ciudad y un cuerpo biológico, podremos ser capaces de alcanzar estas características buscadas en una metodología de revitalización urbana, fundamentándose en dos pilares. El entendimiento a través del símil, en donde se busca comprender el contexto a tratar, y el procedimiento, donde a través también del símil se propone que el concepto de las mutaciones sea el medio por el cual se logre transformar a la ciudad, afirmando que ésta, al igual que un cuerpo biológico, posee una cadena de ADN. Bien, observando el marco conceptual, vemos cómo con este concepto de mutabilidad se busca adaptar y transformar los barrios centrales a través de intervenciones, buscando como resultado el concepto de metabolismo. Metabolismo entendiéndose como la liberación de energía o el aporte que los diversos espacios dentro de la ciudad pueden ofrecer a ésta o al cuerpo. Lo vemos representado como revitalización y desarrollo de los barrios. Ok, se busca que esta metodología, MEDUM, sea útil para dar una nueva perspectiva a los que estén interesados en el urbanismo y entender la ciudad, y además logre ser una herramienta útil para los urbanistas o interesados en realizar intervenciones de revitalización urbana. Y pues se considera que se puede entender la ciudad a través de ocho enfoques, los cuales podremos observar aquí a la derecha, el social, el físico, el normativo, el ambiental, el cultural, el histórico, el político y el económico. Con estos, alimentados por algunas dimensiones de desarrollo urbano y 14 de las 17 metas de sostenibilidad planteadas por la ONU, se cree que se puede entender la ciudad y sus fenómenos. El cuerpo, viéndose como un ejercicio de biomimética, en algunos casos cabe aclarar que esta relación no siempre es literal, a veces solo se emulan algunos de sus comportamientos, trayéndolos, extrapolándolos a la ciudad. Y finalmente, para realizar las mutaciones que les estoy nombrando, se creó una herramienta compuesta de, por ahora, ocho metodologías de revitalización urbana existentes, que procederé a explicar un poco más adelante. Con esto podremos generar un símil, encontrar algunos patrones positivos, neutros y negativos, y finalmente las mutaciones. Ok, entonces, como objetivo principal, se pretende realizar un primer acercamiento a lo que se podría considerar como una metodología de revitalización urbana universal, que se fundamente a través de transformaciones, utilizando el concepto de mutaciones, y entendiendo la ciudad a través de un símil, y que este ejercicio llegue a ser útil para la revitalización urbana de estos barrios centrales y para el campo del urbanismo. Para esto, en primer lugar, se propone una visión que brinde la posibilidad de entender la ciudad con algunos de sus componentes y fenómenos. En segundo lugar, argumentar estas mutaciones utilizando las metodologías ya preexistentes, y de esta forma lograr alcanzar lo que se pueda llegar a considerar como una ciudad, barrio y unidades urbanas óptimas. Y en tercer lugar, ya teniendo claro cuáles son estas características de la ciudad, realizar estas mutaciones con una perspectiva genética, buscando transformar elementos puntuales que desencadenen estas mutaciones positivas en el sector a tratar. Bien, aquí podemos observar un poco el símil, la generalidad, tomo sistemas, órganos y diversas dinámicas del cuerpo y las extrapolo al campo de la ciudad del urbanismo, pero se da protagonismo a las unidades urbanas como medio principal por el cual se pretende realizar estas intervenciones. Estas dentro de la línea del pensamiento son las células, viéndose que, al igual que estas unidades urbanas, también cuentan con un ADN, un núcleo, organelos y citoplasma, es decir, el propósito de cada unidad urbana, la configuración de esta, los elementos arquitectónicos y los andenes, es decir, el espacio público. Bien, para realizar las mutaciones se ha utilizado como inspiración la técnica de adhesión genética de CRISPR, en donde se propone que de la misma forma logremos editar, recortar y elegir qué transformar dentro de la ciudad, generando cadenas de ARN específicas y personalizadas para cada barrio. Para esto, bueno, la metodología cuenta de tres pasos. En primer lugar, analizar y diagnosticar el contexto a tratar. En segundo lugar, proponer las posibilidades adecuadas para realizar en el contexto. Y en tercer lugar, evaluar y proyectar, o sea, escoger la ubicación y los medios específicos para llevar a cabo estas mutaciones. Este cuarto paso queda a futuro, todavía está en proceso. Bien, este primer, para realizar el primer paso, se lleva primero a seleccionar el espacio a tratar, se hace un estudio de su historia. De esto se hallan algunas pistas, hacia dónde deberíamos apuntar a mutar. Luego se hace un ejercicio de ver cuáles son aquellos factores externos a la ciudad que afectan de manera directa o indirecta a los barrios centrales. Se ha llamado esto predisposiciones genéticas, es como un historial clínico del lugar, si se puede decir de alguna manera. Y se procede a analizar cada unidad urbana o célula. Un análisis específico de su estado a través de un grupo llamado Paradigma, el cual se compone de, ya les procederé a mostrar, de permeabilidad, accesibilidad, compacidad, morfología óptima, uso adecuado y visual, que en general es, bueno, en primer lugar, dar posibilidad al peatón de transitar entre lo privado y lo público, generar estos elementos que den la posibilidad a esas personas con algunas discapacidades de llegar a experimentar todo el entorno urbano. En tercer lugar, la compacidad, perdón, pues se cree de vital importancia utilizar de manera adecuada el área y el espacio dentro de la ciudad. Y en cuarto lugar, la morfología, estas unidades urbanas, pues se cree que si son demasiado extensas pueden generar espacios donde se pueda generar inseguridad o, bueno, se arroje basura y demás situaciones que pueden generar detrimento y deterioro. En cuarto lugar, pues, perdón, el uso adecuado, seleccionar cuáles de estas edificaciones sí aportan al entorno y cuáles deberían ser retiradas, hablándose de un barrio central. Y finalmente, la visual, refiriéndose a todo lo relacionado a esta capacidad humana de lograr observar. Entonces, bueno, este, pues, se trata de observar, de realizar este ejercicio, de poder ver las fachadas, cómo se encuentra el estado de los andenes, de las calles, y, pues, de este ejercicio, la capacidad que tienen las personas de ver desde adentro de sus unidades urbanas hacia afuera, lo cual puede generar revitalización de alguna manera si lo vemos desde la perspectiva de Jane Jacobs. Ya después de haber realizado este ejercicio, ya podremos saber cuáles son los patrones que se encuentran dentro de la ciudad, cuáles son esos espacios en específico que deberían ser mutados, pues, se encuentra algunos espacios, pues, más dañados que otros y debería apuntarse a cambiar estos lugares. Bueno, aquí podemos ver como flujo peatonal, bueno, en qué lugares se presentan más robos, entre otras cosas. Bueno, aquí ya sabremos cuáles son los patrones positivos y negativos, y neutros también, negativos viéndose como aquello que tiene que ser mutado, positivo como aquello que son esos que deberían ser impulsados para generar más revitalización en el espacio, y neutrales viéndose como estos que no generan detrimento, pero que podrían ser utilizados de una mejor manera para realizar revitalización en el espacio. Entonces, aquí ya podremos, pues, saber cuál es la cadena de ADN de la ciudad. Ya podremos saber qué es lo que debería ser cambiado y de qué se caracteriza. Para estas mutaciones, se seleccionó, o se generó más bien una herramienta llamada la caja de herramientas, que consiste en una serie de propuestas que se encuentran de manera implícita dentro de las metodologías de revitalización urbana ya preexistentes, acupuntura urbana, urbanismo táctico, entre otras. Se procede a desglosarlas y se genera una herramienta que logre, pues, romper estas limitaciones que estas cuentan, con que estas cuentan debido a su naturaleza, y, pues, se genera de manera específica una cadena de ARN para cada espacio. Esto, pues, valiéndose de unas reglas específicas para cómo debe ser mutado cada espacio en miras de que no se genere más bien detrimento y deterioro. Entonces, ya teniendo la cadena de ARN y la cadena de ARN, podremos realizar estas mutaciones argumentadas y estas mutaciones completas, se podría decir ya como lo que es la revitalización completa del espacio. Bueno, podemos observar algunos otros fenómenos como el metabolismo, la epigenética, la mutación como tal y el racionamiento de la célula, pero por no extenderme demasiado, básicamente son esos fenómenos y esas dinámicas que podemos ver dentro del cuerpo que podríamos extrapolar al campo del urbanismo y utilizarlo en miras de generar una revitalización adecuada. Bien, pues, el resultado como tal es ya tener un espacio con diferentes características de estas metodologías, en una parte puede ser placemaking, en otra re-densificación urbana, en otra agricultura urbana, todo en miras de darle nuevamente vida a estos espacios. Y, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, continuamos con Diego Fernando León y Karim Daniela, aquí bien. Hola, buenas noches a todos. Compartimos. Listo, muy buenas noches. Nuestro proyecto se llama MITEL, metodología, intercambio, y acaso de estudio a la forma cundinadora. Quienes son, Diego León y Karen Daniela Kitian Garzón. Para aplicar la metodología MITEL a un municipio en Colombia, se deben presentar las siguientes problemáticas. Las primeras con el conflicto armado con los grupos de las FARC, Autodifensas Unidas de Colombia, grupos como el ELN, bandas criminales, temas del narcotráfico, la extorsión y el paramilitarismo. También la violación de derechos humanos y acuerdos finales de paz. A partir de estas problemáticas, se plantea la pregunta, ¿cómo lograr la integración territorial en un municipio que ha sido afectado por el conflicto armado tomando como concepto la memoria? Entonces, se tiene como objetivo general plantear una metodología con enfoque de memoria que integre territorios que hayan sido afectados por el conflicto armado en Colombia. Como primer objetivo específico tenemos definir la estructura lógica de la metodología. El segundo específico sería mostrar la estructura funcional, sus variables y los componentes de la metodología MITEL y por tercero, aplicar esta metodología MITEL a un caso de estudio, en este caso, el municipio de La Palma, Cundinamarca. Como marco conceptual, escogió la memoria, siendo esta la que estructura el pensamiento de un territorio de la población en la cual hay recuerdos del pasado que permiten construir una historia en el presente y a partir de estos hechos se pueden determinar acciones para el mejoramiento presente y futuro del territorio. La memoria trabaja desde la memoria individual y la colectiva y a partir de esta se va a estudiar el territorio con los indicadores económicos, sociocultural, ecológico, urbano-espacial, funcional y de servicios. En el marco teórico cuatro conceptos que aportan a la economía y a la salud y a la salud y a la salud y a la salud. Con estas variaciones como la recopilidad y la memoria de la población y la hospitalización con el fin de que la educación y 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 la educación Mostramos la estructura de la metodología MITEL que se centra en su objetivo que es integrar el territorio. Este compone de su planteamiento un alcance, los momentos que es un antes el estudio de qué fue lo que pasó en este territorio, la realidad actual del municipio y las estrategias para el mejoramiento de su municipio. El enfoque trabaja con los objetivos de desarrollo sostenible, con la reconstrucción de memoria y tiene en cuenta la perspectiva sociocultural del territorio. Diego, ¿nos puedes hacer un favor? ¿Te puedes acercar un poquito más al micrófono? Casi no te escuchamos. ¿Te puedes acercar un poquito al micrófono de Daniela? Ah, listo, vale. Listo, profe. Gracias. Procedemos a plantear las fases metodológicas que son cuatro. La primera, investigar el levantamiento de la información. El segundo, que es examinar con el análisis y diagnóstico. La tercera fase, proponer las estrategias. Y la fase cuatro, comprobar los resultados. Enseguida mostramos el desarrollo de esta metodología aplicándola al caso de estudio en el municipio de La Palma, Cundinamarca. Mostramos lo que nos proponemos y el paralelo es el resultado del caso de estudio. En la fase uno se encuentra la localización en la que el municipio se ubica en el departamento de Cundinamarca, en la provincia del Río Negro, limita con los municipios como Caparrapí, La Peña, Jacopí y El Peñón. se ubica a 90 kilómetros de distancia de la capital Bogotá. Tuvimos instituciones en cuenta como el DANE, el Registro Único de Víctimas, el Registro Nacional de Información, la Unidad de Restitución de Tierras y la Secretaría de Planeación en la Cantidad Municipal. En los antecedentes encontramos que el municipio se fundó en dos veredas antiguamente llamadas Paribarí y el municipio de Amonca. En la historia del conflicto armado se tienen los principales sucesos que acontecieron con el conflicto armado. Entre ellos y el principal que en el año de 1993 en la vereda Zumbe asesinaron al alcalde de ese entonces. También encontramos la expansión urbana del casco en tres escenarios antes, durante y después del conflicto armado. Bueno, ya en cuanto a la información de cada dimensión se identificó que muchos de los equipamientos que están dentro del casco urbano no fueron afectados en la infraestructura por el conflicto armado. Se identificó también que muchos espacios de carácter sociocultural están en deterioro actualmente y el indicador económico del municipio se localiza en la parte central del casco urbano. Se identificaron dos reservas naturales y forestales que sirvieron como refugio para los grupos de las FARC y las autodefensas. También se tiene que los dos centros poblados Minipi de Quijano y la vereda Murca perdieron sus dos centros de salud. En lo económico cultivos como la caña, el café y la panela y el cacao se cambiaron por cultivos ilícitos como la coca. En el resultado de las fichas de valoración que propone MITEN se identificó daños en los servicios del hospital, en los centros de salud, afectación a las empresas públicas y privadas y déficit de programas para la población víctima del conflicto armado. Para finalizar la fase 2 se plantean las problemáticas que salen con el diagnóstico. El municipio de La Palma presenta problemáticas con el conflicto armado, la vulnerabilidad social, servicios a la infraestructura, el decrecimiento económico y la debilidad institucional. A partir de ello procedemos a plantear el planteamiento de las estrategias en la fase 3. Plan de integración territorial con enfoque de memoria MITEN. MITEN trabaja bajo los lineamientos de los objetivos de desarrollo sostenible y los puntos del acuerdo final de paz, también un programa de la ONU Humanos a la Paz. MITEN trabaja en cuatro momentos. Primero, el lineamiento en que trabajará cada MITEN, los planes, las propuestas y las intervenciones a desarrollar. Entonces, a continuación mostramos el primer MITEN urbano-espacial con su plan renovación urbana que propone resignificar resignificar espacios en la antigua base militar. Esto con el fin de habitacional, con uso habitacional predominante, el fortalecimiento de la cohesión social y realizar un ordenamiento urbano, ya que el crecimiento por las víctimas del conflicto se generó un desorden, digamos, en esta zona del conflicto del casco urbano. MITEN urbano-espacial con el plan de renovación urbana propone un placemaking en el barrio El Polo, que propone el mejoramiento del espacio público con el fin de incentivar al uso de buena manera que sea un espacio polifuncional para la población. Como tercer PITEN tenemos el sociocultural con su plan memoria y paz resignificar espacios con el fin de mejoramiento barrial e integrar el barrio El Polo, esto con el fin de mejoramiento del espacio público, mobiliario, vegetación para generar sombras en esta zona, propuesta de una maloca para actividades en pro de la cohesión social y el tejido de la población. El PITEN 4 funcional y de servicios con el plan Servicios para Todos se propone revitalizar equipamientos en la Casa de la Cultura donde se pretende recuperar la infraestructura de la casa actual, el mejoramiento y diseño de nuevos espacios al interior para las actividades socioculturales de la región. Y como por último tenemos el PITEN económico con su plan Economía Próspera que propone la reactivación comercial específicamente en la plaza de mercado incentivar el uso de esta plaza, el uso de la plaza de la panela, vincular el comercio independiente locales y tiendas a la plaza de mercado y crear un tejido comercial en la zona central del municipio. Y que a partir de estas dimensiones lo individual y la colectiva se genere un equilibrio con las propuestas del plan PITEN desarrollando intervenciones teniendo en cuenta el pasado teniendo en cuenta también una mirada incluyente en el presente y un desarrollo sostenible integral en el futuro. Muchas gracias. Ok, chicos, muchas gracias por la presentación. Con eso terminamos el primer semillero. Le damos paso al segundo semillero. Bueno, continuamos, agradecemos la participación pues de los estudiantes que nos presentaron esos avances, esos trabajos que están adelantando en este semillero. Vamos ahora a continuar con el semillero Lumi, lugares de miedo, arquitectura y urbanismo. Es importante notar que este semillero es de carácter internacional, participan estudiantes de Chile, de Brasil, liderado por el arquitecto Edgar Roa Castillo. Tiene como objetivo contribuir en un estudio a partir del espacio público en relación al río como eje estructurante urbano social, reconocer los factores que impulsan o menguan los espacios articulados con el río, establecer indicadores de calidad del espacio de modo que se constituya como un insumo para futuras investigaciones en el área, relacionar o correlacionar la morfología urbana y la percepción de los espacios públicos. Entonces vamos a comenzar esta presentación y le doy la palabra entonces a Jason, Camila y Laura. Buenas noches para todos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí se te está escuchando. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Jason Steven García Rivera, vamos a hacer una breve presentación de las configuraciones morfológicas y el impacto en las dinámicas socioespaciales en las plazas fundacionales de la localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá y Caquesa en el departamento de Cundinamarca. Entonces abrimos con las configuraciones morfológicas en Fontibón. Entonces para entender un poco el contexto, las localizaciones en Colombia en el departamento de Cundinamarca en la ciudad de Bogotá en la localidad de Fontibón teniendo como base la UP775 Fontibón Centro. Aquí hay una breve línea de tiempo donde se especifican las fechas más importantes de la historia de Fontibón a lo largo del tiempo. y bueno, no hay una fecha exacta de fundación de la plaza fundacional de Fontibón pero digamos en el contexto urbano directamente de la plaza entendemos que hay tres configuraciones arquitectónicas muy relevantes que son la Catedral Santiago Apóstol, la Casa del Pueblo y la antigua Alcaldía Menor de Fontibón. Entonces para entender un poco qué es la morfotipología entonces decimos que es una lectura detallada de los efectos de los entornos urbanos lo cual permite abordar y evidenciar las problemáticas de un sector a estudiar teniendo claro el abandono al que está sometida un área determinada. Acá tenemos una pequeña representación gráfica de cómo puede ser el crecimiento de la ciudad a través de su morfotipología. La delimitación del área de estudio como ya les había dicho en la plaza fundacional de Fontibón entendemos que para tratar de configurar una morfotipología necesitamos tener en cuenta algunos ejes importantes y digamos en este caso tenemos los ejes que son el corredor de la avenida El Dorado en la 26 el de la carrera 100 el de la avenida calle 24 avenida La Esperanza y la calle 13 que es la salida occidental de Bogotá. Todos estos ejes forman parte importante para poder configurar una morfotipología de un lugar en específico. Aquí tenemos un crecimiento de la estructura vial de Fontibón entre los años 1950 y en el 2020 vemos cómo es la expansión de Fontibón digamos en su estructura vial acá tenemos un crecimiento morfotipológico ya digamos en el contexto de barrio o cómo han sido formadas todo este tipo de manzanas también teniendo en cuenta cómo ha sido el crecimiento morfológico a través de la historia. ya para ser más puntuales a través de en el área de estudio comprendemos más o menos una o dos manzanas del área de intervención que es la ortogonal pero en esta parte que es suroccidente tienden a ser un poco irregulares entonces hay configuración de manzanas diferentes. Acá vemos que cada una de las manzanas son ortogonales y de trazado lineal entonces tienen una relación muy directa con el entorno y con todo el contexto de barrio o contexto de la OPZ. Los componentes morfológicos y elementos urbanos forman parte importante de la morfotipología de un lugar porque por ejemplo aquí la ronda del río tiene parte importante para la configuración porque hay que estudiar el tema digamos de las inundaciones en esta zona para formar o como para digamos darle forma al contexto de las manzanas que se van a estructurar. Estos son equipamientos institucionales y dotacionales que hay en el sector que hay en la UPZ como tal esta es la parte que se está trabajando actualmente que es esta y este es el contexto inmediato que tiene el Centro Fundacional de Fontibón este es el crecimiento y desarrollo productivo de la ocupación del suelo también en los años entre 1950 y 2020 este es un análisis tipológico de los elementos más importantes que hay en la plaza como les decía anteriormente está la Casa del Pueblo la Iglesia la Catedral Santiago Apóstol y la antigua Alcaldía Menor de Fontibón aquí hay algunos perfiles actuales de las alturas tenemos como el perfil de la fachada del costado occidental del parque y del costado norte del parque muchas gracias le doy paso a mis compañeras María Camila y Laura que continúan con la plaza fundacional de taques en Cundinamata muchas gracias permítanme y ya comparto por favor gracias gracias todavía no estás compartiendo María Camila ya qué pena ok listo buenas noches para todos mi nombre es Laura González y el de mi compañera María Camila nosotras estamos trabajando la plaza fundacional del municipio de caques entonces vamos a tratar el tema de la importancia de las plazas fundacionales las plazas fundacionales son un hito histórico las cuales han sido han tenido relevancia tanto en el ámbito histórico como en el ámbito morfológico debido a que las plazas han sido el punto de partida de la conformación de las áreas urbanas la localización del municipio de Cáqueza es en Colombia en el departamento de Cundinamarca nuestra línea histórica inicia en 1594 cuando se funda el municipio de Cáqueza ya que este es un paso importante entre la vía Bogotá y Villavicencio que son los llanos orientales en 1601 se inicia la construcción de la basílica dando origen a la plaza fundacional para 1859 se pone la pila en la plaza principal y finalmente en 1936 se finaliza la construcción de la basílica de la inoculada Concepción la plaza fundacional está rodeada por la vía antigua al llano que está actualmente demarcada como una vía nacional allí también se puede evidenciar gran variedad gastronómica en el análisis físico en el primer mapa se puede evidenciar la ubicación de la plaza fundacional en donde se evidencia también la morfología que es irregular debido a la conformación de las manzanas también se observa el espacio público las áreas llenas y vacías y los principales hitos que son la basílica la alcaldía y el rincón turístico también en el análisis físico podemos evidenciar cómo es la división política del municipio la estructura ecológica principal y los usos que allí están presentes también se evidencian las zonas de interés que rodean la plaza principal y sus vías en la percepción que se tiene en la plaza fundacional es un espacio donde se ay perdón es un espacio pues donde se evidencia digamos que en zonas bueno momentos en donde hay mayor flujo también se evidencian actividades por parte pues de las personas vehículos digamos que mal parqueados elementos que no han sido utilizados como fuentes entre otras también se perciben que las calles y andenes son angostos poca vegetación no hay una tipología de viviendas y materialidad que represente el municipio y lo más representativo e histórico es la basílica y la alcaldía la importancia de las plazas fundacionales radica en su historia y en su formación morfológica pues permitiendo entender el desarrollo urbano del municipio muchas gracias muchas gracias Camila Laura vamos entonces a continuar con Raquel y Eduardo recordarles que pues es un semillero con un carácter internacional tenemos estudiantes de Brasil y pues ellos nos van a hablar en su idioma entonces estar muy muy atentos hola buenas noches hola a todos a todas buenas noches buenas noches mi nombre es Eduardo soy estudiante de arquitectura de la universidad de concepción y junto con Raquel Ferraz de la universidad literaria de McKenzie vamos a presentar una investigación que está en sus inicios que se titula políticas de desarrollo urbano para la regeneración de áreas portuarias degradadas haciendo una comparativa entre lo que son los casos de Puerto Maravilla en el río de Janeiro Brasil y el frente portuario del centro urbano de la comuna de Coronel al sur de Chile yo voy a presentar un poco el grupo de pesquisa que a gente hace parte que es el Labo Strategy que es el laboratorio de estrategias proyectuales somos un grupo de investigación estrategias proyectuales en territorios urbanos degradados y portuarios nuestro líder de pesquisa es el profesor Carlos Andrés Hernández de Arreagada y ustedes pueden consultar a partir del Carreco de nuestro grupo de pesquisa esta es parte de la bibliografía general que nos ha ayudado a levantar la información parte de las problemáticas y futuros escenarios que se podrían desarrollar en la renovación en la temática nuestra que es la renovación de los frentes portuarios como resumen hemos identificado que los frentes portuarios han estado estrechamente ligados a escenarios políticos y económicos y que si bien han atendido de buena manera esa necesidad en los últimos 20 años bueno y a lo largo del tiempo generan también nuevas problemáticas las cuales son precisos es preciso abordar y dar solución identificando los nuevos escenarios que pueden existir en pos de un desarrollo integral de una ciudad y de la conservación de los recursos que existen en ella para esto es que vamos a estudiar el caso del porte costero del frente portuario de la Bahía de Coronel que se ubica al sur de Chile en la región del Bío Bío y como mencioné anteriormente Puerto Maravilla en la Bahía de Guanabara en Ríos de Janeiro en Brasil para esto nos hemos propuesto identificar cuáles son las fortalezas de los modelos de gobernanza aplicables en las ciudades con bordes costeros degradados por industrialización comparando ambos casos haciendo primero una retrospectiva de cuáles fueron las transformaciones que se desarrollaron a nivel urbano las problemáticas y las debilidades que han derivado de la gobernanza en dichos sectores los bordes costeros industrializados desarrollando también una comparativa por las de ambos modelos tanto chileno como brasileño que se apliquen en esos sectores en particulares para luego levantar las fortalezas que se desarrollan en cada una para así generar un modelo de gobernanza o complementar los modelos de gobernanza para en pos de un buen desarrollo de dichos territorios respondiendo a las preguntas que cuáles serían las estrategias que pueden reestructurar el territorio retomando la relación entre la ciudad y el mar a través de su borde costero y también identificando cuáles son los elementos normativos que pueden referirse a las nuevas oportunidades en que el territorio de desarrollo de territorio sin repetir las identificadas anteriormente las problemáticas que ahí se levantan la ocupación irregular y la desconexión territorial entre entre la ciudad y el borde o el mar en el caso de Coronel es una comuna ubicada a 42 kilómetros de Concepción se caracteriza por ser una comuna que tuvo un auge carbonífero por la extracción del carbón dentro del territorio y que permitió un desarrollo tanto de la ciudad como de la región en los últimos 25 años bueno en el año 95 el cierre de esta industria provocó una reconversión económica necesaria para poder seguir sosteniendo el territorio por lo que Coronel vivió un proceso de industrialización tanto en su borde costero como en otros sectores también que derivó en problemáticas urbanas asociadas a la a la incompatibilidad de la industria con los sectores residenciales a la contaminación de las aguas de la bahía dando como resultado una categorización de zona de sacrificio por ser una zona altamente industrializada deteriorada por y ser una zona también vulnerable económicamente hablando es importante para esto reconocer que como mencionábamos anteriormente que existe una evolución de la ciudad junto con la industria y que se ha desarrollado de una forma más o menos simbiótica donde una funciona para otra pero que donde levantamos problemáticas que precisamos resolver a través de los modelos de gobernanza y de los instrumentos de planificación que nacen desde ahí como lo es por ejemplo visible en la imagen de abajo la ocupación de todo el borde costero o de gran parte del borde costero por la industria portuaria pesquera y energética Yo voy a hablar un poco sobre la cuestión del Porto Maravilla localizada en el Rio de Janeiro que es una cuestión de un proyecto de reestructura urbana en la zona portuaria del río denominada como Porto Maravilla que instiga la presencia de algunos agentes que actuaron en el territorio como por ejemplo la cuestión de políticas públicas de desarrollo urbano y legislacciones para el ordenamiento territorial con el intuito de integrar nuevamente la ciudad con la región portuaria o borde con la borde costero en la imagen al lado a gente consegue ver un poco como fue esta cuestión de la evolución histórica del Rio de Janeiro frente a baía de Guanabara y la cuestión del Porto Maravilla podemos comentar también sobre esta cuestión del Porto Maravilla y esta cuestión de la zona portuaria que está inserida dentro de una compañía de desenvolvimiento urbano denominada de CEDURP que es una sociedad de economía mixta a partir de modelos de operaciones urbanas designando parcerias público-privadas con el intuito de promover el desenvolvimiento territorial y a partir de esta consolidação nueva del territorio fue determinada una nueva área de interés urbanístico para la región del Porto presentando algunas legislaciones vigentes que servem como nuestros primeros instrumentos para poder hacer una análisis del territorio una de estas legislaciones que parten para el desenvolvimiento del territorio fue la promulgación de la ley 102 que delega al sector privado algunas responsabilidades que antes eran atribuídas al sector público y como se dio este desenvolvimiento en relación a borda costeira comparando un poco el caso del Porto Maravilla con la frente portuaria de coronel podemos identificar algunas zonas y áreas industrializadas que serían áreas voltadas directamente para la cuestión del porto donde tenemos la cuestión de containers la cuestión de granos y la cuestión de galpones y acaba que entramos en una pequeña un pequeño conflito entre a cuestión da integração do restante da cidade com esta questão da borda portuaria que a gente consegue observar e ter nítido isso nos dois casos e portanto a partir dessas duas análises apresentamos uma metodologia que seria a partir de compatibilizar políticas públicas de planejamento urbano que façam reconhecer essas novas relações entre a cidade e litoral propondo uma análise dos fatores e conduzindo a uma nova legislação que pudesse conversar com os dois ambientes o modelo portuário do rio acaba servindo como um modelo também para coronel no qual podemos ver algumas potencialidades e algumas ações que não devem ser repetidas então a partir disso conseguimos organizar isso num organograma partindo das legislações locais sendo aplicados nas regiões portuárias e trabalhando com comparativos de casos esses comparativos de casos vão desde a ocupação territorial vindo da parte histórica a relação da borda cidade e a questão do meio ambiente e a partir disso para poder termos novas resoluções de como fazer ter essa nova integração do waterfront da cidade com a borda costeira faremos a aplicação de estratégias e é isso muito obrigado muito obrigado muito obrigado Raquel Eduardo por apresentação vamos continuar com Bruna Alexander Isabela e Mariana Olá a todos conseguem me ouvir primeiramente boa noite a todos meu nome é Guilherme Alexandre e juntamente com minha colega Mariana Ragazzi e a posteriori nossas colegas Isabela e Bruna também discorreremos a respeito do tema como já foi apresentado anteriormente também somos do grupo Abstrateg no Brasil da Universidade Presbyteriana McKinsey então nesse primeiro momento queremos falar a respeito do uso de transportes aquáticos sustentáveis como instrumento estratégico para recuperação ecossistêmica em diferentes escalas como no Porto do Rio de Janeiro em grande escala Porto de Itajaí em média escala e Porto de São Sebastião em pequena escala então passando brevemente na bibliografia geral sobre a qual nós nos debruçamos para embasar o trabalho e agora sim na introdução sabemos que em regiões portuárias diversos casos de poluição ecossistêmica seja por pelo próprio trato das embarcações por vazamentos de combustível ou até mesmo por lixo derivado de cemitérios náuticos e com base nisso nós propomos estratégias para recuperação de estuários em diferentes escalas e a própria recuperação ecossistêmica de maneira que temos como pergunta anoteadora do nosso trabalho de fato como os transportes aquáticos sustentáveis eles podem servir como instrumentos estratégicos para auxiliar na regeneração ecossistêmica desses cenários de forma que o objetivo é nós aplicarmos um determinado tipo de embarcação chamada solares juntamente a estações flutuantes as quais nós discorreremos um pouco mais adiante sobre elas de uma maneira ecoeficiente para essas diferentes situações territoriais mostrando as possibilidades de se conectar com o espaço urbano nas diferentes territorialidades como já falado pelo Guilherme são três territórios diferentes de três escalas e três tipologias diferentes o território do Rio de Janeiro se conforma na Baía de Guanabara localizado numa Baía tem muitos problemas relacionados à questão de dejetos que são jogados no estuário e acabam poluindo além disso também nessa região a questão de cemitérios de embarcações que causam a deposição de metais pesados causando uma degradação do estuário no caso de Itajaí navegantes o porto possui não só a atividade portuária mas também uma atividade pesqueira e a degradação causada pelo porto pode afetar a questão da atividade pesqueira o porto na cidade de navegantes Itajaí é localizado num rio e ele se conforma na foz do rio entre o rio e o oceano São Sebastião por sua vez localizado num canal uma escala menor e os problemas de poluição no porto de São Sebastião são causados não só pela atividade portuária e deposição de metais pesados como também pela coleta de petróleo e possibilidade de vazamento aqui a gente colocou um comparativo entre essas três escalas ressaltando o que utilizar os solares nessas localidades no rio de janeiro ele poderia ser usado como como forma de transporte na baía de Guanabara assim como em Itajaí São Sebastião porém em Itajaí ele também poderia servir como barcos pesqueiros que fossem movidos em energia solar aqui a gente colocou um exemplo de são as tipologias portuárias como já havia falado no outro no outro slide e em relação ao meio ambiente é mais para justificar porque escolhemos esses lugares é nesse mapa é a direita dá para ver que a área que contém de os três locais é uma área de importância biológica e prioridade ação para a conservação e aplicação de soluções sustentáveis então por isso escolhemos essas três regiões além disso a gente mostrou que assim até o ano de 2050 os alagamentos nessas regiões eles poderiam ser reduzidos se a gente tivesse uma ação como utilização desses transportes movidos em energia solar então como já apontuado anteriormente o modelo de embarcação que estamos nos debruçando se chama solar ele de fato existe na região em Valdívia localizado no Chile que fica na região dos rios então se aproveita essa embarcação do potencial dos rios da região e é utilizada para interconectar a cidade de Valdívia e juntamente a este modelo de embarcação é utilizado uma estrutura modular também flutuante que é chamada de barrio flutuante em português barrio flutuante ela serve como uma estrutura de apoio para essas embarcações nas quais se concentram além do um pequeno aporte para embarcação para embarque e desembarque embarque e desembarque também áreas de comércio serviços que servem como um elo então uma espécie de conexão entre a cidade e a borda do rio ou o mar dependendo da aplicabilidade e do território e só reforçando a ideia ambas as estruturas são 100% sustentáveis e se utilizam de energia solar bom boa noite meu nome é Bruna eu vou continuar a apresentação a partir daqui o trabalho de investigação é feito junto com a Isabela e o nosso intuito é criar estratégias projetuais para direcionar rotinas seguras no Porto Maravilha no Rio de Janeiro o Porto Maravilha já foi introduzido para vocês a partir do grupo da Raquel e do Eduardo pode passar bom aqui está a nossa bibliografia base por enquanto esse é o nosso principal referencial teórico até então aqui na esquerda está a nossa zona de atuação então está em destaque a zona do Porto Maravilha que é uma operação urbana consorciada como a Raquel gestou então essa operação urbana ela tem como principal objetivo reintegrar essa zona do Porto com a cidade e a gente deixou aqui no mapa em destaque a parte de infraestrutura urbana que tem como principal objetivo isso e a gente quer focar um pouco no BLT como parte de análise do nosso projeto e a nossa pergunta norteadora é entender quais possíveis ações arquitetônicas e urbanísticas podiam fomentar novos espaços de desenvolvimento econômico social que permitam reestruturação da região abrangida pelo Porto Maravilha porque a gente entende que mesmo depois dessa operação urbana ainda existem algumas regiões de fragilidade que podem ter algum tipo de intervenção que poderia melhorar essa área e a nossa e a nossa metodologia ela vai se basear em dois pontos principais que seria a análise de raios de isócronas que a gente dividiu de 5, 10, 15 e 20 minutos então nesses raios de tempo a gente quer analisar todos os equipamentos culturais o perfil socioeconômico desses habitantes transporte e empregabilidade e depois de analisar todos esses esses perfis a gente vai sim só após isso a gente vai propor os nossos equipamentos Bom e isso começou após a gente entender como que é o perfil populacional da zona portuária a gente viu que as pessoas são jovens a maior parte é de 30 a 59 anos muitas também tem de 15 a 29 e só que o problema começa porque 56% dessas pessoas não possuem ensino fundamental completo e isso reflete no salário que elas no piso salarial que elas possuem atualmente então vocês podem ver nesse primeiro mapa que a renda per capita delas não chega a um salário mínimo então a gente entende que talvez os nossos equipamentos que a gente vai propor nessa área possa mudar esse panorama geral e eu acho que a Isa agora pode continuar não, mas pode que tem um mapa não só resumidamente nós também acrescentamos um mapa de espaços públicos em relação às áreas residenciais então nesse mapa a gente fez um levantamento para entender qual é a relação de onde estão as pessoas e onde estão os espaços públicos existentes para saber também o que a gente pode acrescentar a partir dessas isócrunas que vai dar para ver um pouquinho melhor no próximo slide então aqui a gente tem o mapa isócruno só para reforçar um pouquinho mais ele é um mapa que a partir de um determinado ponto vai mostrar uma área acessível que pode ser atingida pelo mesmo período pelo mesmo tempo então nós temos uma isócruna central que é referente a 5 minutos depois 10 minutos 15 minutos e 20 e a partir disso nós conseguimos saber que áreas são assistíveis caminháveis e principalmente que equipamentos que nós conseguimos implantar então aqui a gente tem um levantamento principalmente dos equipamentos existentes e qual é a porcentagem de cada um de acordo com cada isócruna e aí a partir disso a ideia é que sejam implantados caminhos e rotas pensadas de acordo com cada isócruna e que essa isócruna ela tenha uma aplicabilidade em outros lugares também então a ideia é que por exemplo essa isócruna ela pode ser pensada a partir do barrio flotante também que foi citado pelo Guilherme então nós conseguimos pensar que áreas são acessíveis a partir do barrio flotante e assim por diante e é basicamente essa é a nossa metodologia é isso bom muito 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 para a apresentação recordarles também a as pessoas que nos estão sintonizando por YouTube que nos podem deixar suas perguntas e inquietudes através deste meio vamos continuar então agora com Mariana eu começo a falar primeiramente boa noite boa noite meu nome é Mariana também sou do Grupo Lab Strategy da Universidade Presbiteriana Mackenzie a minha proposta e ela eu fiz justamente com a Paola que ela também é do Lab Strategy e a nossa proposta é de revitalização da infraestrutura urbana na cidade de Mata Verde em Minas Gerais aqui no Brasil essas daqui são nossas referências bibliográficas base né por enquanto também então também usamos a cidade caminhável o guia global de desenho de ruas e as cidades sustentáveis eu começo então introduzindo a cidade de Mata Verde a cidade de Mata Verde ela fica no ela fica no Baixo Jequitinhonha que é uma mesorregião aqui no Brasil do estado de Minas Gerais o Vale de Jequitinhonha ele é conhecido por ser uma região de baixo IDH o índice de desenvolvimento humano e é uma cidade que ela se destaca atualmente pela questão cafeeira ela tem muita produção chegando a ser mais de 100 mil sacas por ano e todas e também conhecida por ser uma cidade conurbada com o estado da Bahia então parte de parte da cidade é Minas Gerais e a outra parte se desenvolve pelo lado da Bahia ela tem a superfície territorial de 227 quilômetros quadrados e atualmente pelo IBGE tem uma população estimada em 8.644 pessoas a importância do desenvolvimento de Mata Verde é a questão de que esse desenvolvimento a partir do café fez a cidade crescer muito nos últimos anos e atualmente a gestão pública também tem favorecido muito esse crescimento então em 2010 eles contavam com uma organização pública de 39,2% e uma uma florestação das vias públicas de 65,5% atualmente essa taxa é um pouco menor da reforestação das vias públicas estruturador na cidade o nosso principal intuito seria lançar um plano de desenvolvimento a partir de um eixo estruturador urbano pegando esse lado de Minas Gerais esse eixo estruturador ele seria ele seria um eixo em que a prefeitura poderia fazer desde o mercado municipal escolas técnicas revitalizações das praças e polos tecnológicos para gerar essa questão para desenvolver melhor essa questão do café na região e a cidade também com isso nós estruturamos um eixo também onde os carros pudessem passar em torno da cidade para que a gente pudesse ter essa região no centro central da cidade de low traffic para manter e para diminuir as manutenções urbanas que eles têm atualmente então aqui eu começo a falar também do eixo estruturador verde como a taxa de florestação floresta não a arborização da cidade diminuiu muito inclusive é um dado que a própria prefeitura traz para nós nós propomos esse eixo verde para trazer um desenvolvimento sustentável da cidade de Mata Verde mais ordenado e com mais qualidade de vida urbana justamente por ser uma cidade que fica no semiárido eles têm eles têm um clima úmido e quente então atualmente as árvores foram retiradas e isso também prejudica um pouco a questão de desenvolvimento da cidade e também eles não têm nenhum tipo de alternativa para a população em geral de entretenimento né e no espaço urbano aqui no lado direito eu coloco um pouco da problemática da cidade que seria a baixa infraestrutura urbana as calçadas desproporcionais a falta de mobiliário urbano o desenvolvimento não sustentável e os altos gastos de manutenção das áreas públicas né e tudo isso gera uma degradação da infraestrutura urbana existente aí a grande questão do trabalho seriam estratégias para revitalização e proposição de um novo eixo estruturador urbano no qual eu aplicaria uma novos modelos viários numa aplicação de novos conceitos de caminhabilidade pública o objetivo seria justamente essa melhoria da caminhabilidade da construção pública a fim de propiciar para os moradores uma melhor forma de utilização dos espaços públicos né além de beneficiar em outras questões como violência e acidentes e a pergunta norteadora que tem esse trabalho seriam quais estratégias de desenvolvimento da urbanização das vias públicas da cidade de Mata Verde aqui eu mostro um pouco de como que como que é a cidade como é a questão viária e aqui um pouco sobre o que a gente pensou em fazer em relação às áreas de praça que são que seria uma das principais questões do eixo verde né então aqui embaixo tem esse mapinha que a gente mapeia novas áreas de praça e de revitalização das praças e com isso a gente faria uma redução desses postes de luz colocando deixando eles menores trazendo mais qualidade para a rua mas trazendo mais iluminação para o pedestre e para o pessoal dos automóveis né a gente faria nivelamento dos pisos principalmente pela questão dos idosos a cidade atualmente tem 22% de idosos acima de 60 anos e 19% acima de 30 de 30 anos e outra coisa que faríamos era a questão de substituir esses postes por LED e reduzir e fazer um soterramento dessa aviação existente que também acaba atrapalhando a qualidade das calçadas aqui essa rua ela é mais periférica e ela também mostra essa questão da problemática das calçadas elas serem de paralelo e pípedo então tem muitos buracos e aqui a gente mostra um pouco do porquê aquele eixo de estupidação que a cidade que os carros mais pesados passaram em volta faria mais sentido justamente pela questão dos buracos que fazem nas ruas por ser de paralelo e pípedo então aquele eixo faria faria uma nova rota para esses carros principalmente em épocas produtivas que conseguiriam conservar essas calçadas essas calçadas não essas vias públicas dando mais qualidade urbana enfim aí aqui eu mostro um pouco da Vila Romão que é uma área periférica e que aqui seria feita uma restauração desses paralelo e das calçadas e trazer essa calçada para a rua para poder nivelar e trazer mais acessibilidade para as pessoas da cidade e aqui por fim é uma rua residencial a gente também mostra um pouco do como está deteriorado a questão do viário e o como a cidade tem um nível de calçadas um pouco precário com pouca iluminação então a ideia é realmente trazer mais iluminação para a parte residencial e trazer mais segurança para essas pessoas que moram aqui e além disso há proposição também de lombadas para diminuição dos carros né do tráfico dos carros para proteger das pessoas dessa cidade porque geralmente as pessoas são muito jovens que dirigem e não têm esses tipos de controle e enfim é isso graças Mariana muchísimas graças vamos a finalizar a apresentação dos projetos e das experiências que se adelantam no semelhanco com a intervenção de Daniela Débora Jane Fernanda e Luana Boa noite a todos boas notas meu nome é Jane Cerucci e juntamente com as minhas colegas Fernanda Hermes Soares e Débora Bandiera vamos falar sobre a Praça 15 de novembro mais conhecida como Praça da Matriz aqui de Frederico Westphalen no Rio Grande do Sul vocês podem ver no nosso slide ali tem a praça bem arborizada logo atrás ali a catedral Bom fizemos um mapa com a localização de Frederico Westphalen pra vocês terem uma ideia onde fica o nosso município então temos o Brasil logo no extremo sul o Rio Grande do Sul estado que nós moramos ao meio então tem a localização de Frederico Westphalen lá no norte lá na pontinha do estado Rio Grande do Sul o nosso município ele foi colonizado em 1918 e grande parte das pessoas que colonizaram o nosso município são de origem europeia italianos alemães poloneses todo esse pessoal lá da Europa e o nosso primeiro nome foi Barril por que Barril porque o local onde nós moramos hoje é o nosso município ele era um local que de transição de passagem passavam por ali tropeiros carroceiros que levavam mercadorias de uma ponta a outra do estado do Rio Grande do Sul numa dessas viagens um barril caiu de cima de uma dessas carroças e o produto que havia dentro se perdeu e logo no decorrer desse caminho havia um córrego então foi utilizado esse barril para coletar água e todas as pessoas que passassem por aí poderiam utilizar esse barril para tomar essa água para descansar nesse local e tomar essa água então por isso que ficou conhecido como barril esse foi o nosso primeiro nome porque todos os tropeiros e viajantes passavam por ali e paravam para tomar a água do barril então mais tarde logo depois então que houve emancipação do município passou a se chamar Frederico Westphalen em homenagem ao engenheiro que era chefe da comissão de terras e colonização de Palmeiras das Missões que era um município que pertencia a Frederico Westphalen antes da emancipação hoje Frederico tem aproximadamente 32 mil habitantes bom nós utilizamos algumas fotos históricas para que vocês tenham uma ideia de como foi a evolução tá então apesar de a gente ter sido colonizado lá em 1918 só surgiu a nossa área urbana depois dos primeiros movimentos emancipacionistas que ocorreram lá pela década de 30 mas o crescimento mesmo se deu na década de 50 depois da emancipação do município vocês podem ver ali à direita tem a foto de 1955 onde está sendo construído a catedral então ali você pode ver que tem uma vocês podem ver que tem a missa campal pessoas ali na frente e logo atrás a construção então da catedral e essa construção ela motivou ela foi um marco importante também para a urbanização do município né então e agora vocês podem ver aqui que em 1957 já havia então a catedral já havia essa parte aqui que era o retângulo onde hoje é a praça né que é a praça e porque vocês podem ver também que cresceu toda a nossa cidade cresceu ao redor dessa praça e dessa catedral podem ver que havia residências e alguma algumas alguma coisa mais com pavimento apenas tá lá na outra foto que vocês veem à direita houve um crescimento dez anos depois a gente já viu um crescimento bem interessante a praça já está com com todo o projeto pronto já há árvores plantadas e vocês podem ver residências já com mais de um pavimento tá e também a tipologia já mudou aqui não tem só residência mas também comércio então essas quadras do entorno que sofreram esse processo de aumento dos números de pavimentos esse processo ele se mantém até os dias atuais onde a maior parte das edificações como a gente estava falando antes o térreo ele é destinado para o comércio e os demais pavimentos eles são voltados para a tipologia residencial a praça 15 de novembro ou então praça da matriz como é conhecida é um dos marcos simbólicos do município de Frederico Westphalen além de eventos em datas comemorativas o local ele é muito usado nos finais de semana e feriados para o lazer e ela é frequentada pelo público geral e possui uma maior utilização um pico de utilização maior depois das seis horas da tarde e durante os finais de semana e essa utilização ocorre na maioria dos espaços públicos da região e um dos possíveis motivos pode ser relacionado à influência da cultura italiana no local então a praça ela está situada no centro da cidade ela ocupa toda a quadra e os acessos principais que estão marcados em azul eles se dão pela rua do comércio e os demais acessos secundários eles se dão pelas outras vias no caso a leste pela rua presidente Kennedy a norte pela rua Monsenhor Vitor Batistella e a oeste pela rua Tenente Lira a praça ela possui áreas verdes entremeadas por caminhos e espaços com pisos intertravados e a topografia do local ela é em aclive e para vencer esse aclive foram feitos patamares e cada patamar possui um uso e na parte mais baixa como mostra aqui no mapa ela foi batizada como Vitalino Ceruti e é um ambiente usado para pequenos shows eventos como por exemplo a Feira do Livro Programação da Páscoa Semana Farroupilha Semana da Pátria Dia da Criança Natal e outros eventos municipais Então aqui são imagens de diferentes atividades que ocorrem durante o ano nessa praça Então aqui no segundo no largo no segundo patamar o espaço é destinado para lazer onde estão playground como mostra na foto academia aberta mesas de jogo além de um palco Todos os setores da praça são integrados interligados por caminhos que conectam o espaço reforçando o efeito do contorno resultando em circulações e estáres fluídos que proporcionam então juntamente com o conjunto da vegetação um passeio arquitetônico ao modo da praça Então aqui são imagens ainda nesse segundo patamar de diferentes atividades né como descanso lazer recriação que acontecem ali e também esse espaço para atividade física que seria academia aberta Aqui a circulação é um elemento marcante no projeto o entorno contém caminhos que cruzam a praça marcam seus canteiros criando esses eixos de circulação sendo essa uma das funções desse ambiente Na parte mais alta então o quarto largo que é destinado para eventos tradicionalistas e religiosos além de circulações e comércios informais essa parte fica mais próximo à catedral então a praça ela se caracteriza como um importante espaço de reunião e ponto de encontro na cidade sendo sua maior função de caráter social Então queremos agradecer pela oportunidade de estarmos participando desse importante evento Muito obrigada era isso nosso trabalho Bueno, muitas gracias continuamos nossa noite com o terceiro que se chama Tepe Territorio Espacio Público Emergente Sustentable está a cargo do arquiteto Andrés Cuesta e é um semillero dedicado ao trabalho e a investigação dentro dos sectores de poblaciones mais necessitadas que estabelece uma série de conjuntos e estratégias para acercarse a as políticas e a participação para construir esses novos territorios com base nos manejos conceptuales e teóricos Para o dia de hoje nos acompanha a senhora Samantha Fajardo com a que nos deixo então Samantha Muito Boas noites arquiteto e para todas as pessoas que nos estão mirando já compartilhando a pantalla Me confirman por favor se estão visualizando a pantalla Bueno nosotros titulamos como tal lo que vamos a presentar del semillero procesos participativos para procesos participativos para la construcción de territorios resilientes en Mocaputumayo Nuestro semillero de investigación es TEPES Territorio Espacio Público Emergente y Sustentable con la línea de investigación diseño y gestión del hábitat Los puntos El contenido es como tal la introducción la localización el marco histórico la resiliencia generativa y física la avenida torrencial ocurrida en Mocaputumayo las migraciones las migraciones el conflicto armado procesos participativos en unos asentamientos en específico que hemos venido trabajando como lo son Paraísos Llanacona Villarrosa la pasantía organizacional que le hicimos con una de nuestras compañeras Jessica Burcos la construcción del territorio resiliente y el territorio resiliente como finalizando Entonces como les venía mencionando el proyecto se encuentra localizado en Mocoa que queda al sur de Colombia es la capital del departamento del Putumayo con una población de 45.798 habitantes con una con un clima alrededor de de 13 a 37 grados centígrados Dentro del contexto histórico tenemos que desde la creación de Mocoa desde 1557 hasta el momento se ha visualizado que han ocurrido muchos desbordamientos avenidas torrenciales también migraciones por conflicto armado a partir de los años 60 y en este momento pues hay mucha migración venezolana en el departamento alrededor de 6.750 personas en el departamento del Putumayo La resiliencia generativa permite la construcción de oportunidades y de convertir las amenazas percibidas en una posibilidad de generar nuevos caminos para las comunidades según Ana Flores y Jordi Granit La resiliencia física es la capacidad territorial de mantener continuidad después de las catástrofes como con posibilidades a la adaptación y a la transformación según la ONU Habitat en el 2018 dentro del hecho ocurrido en el 2017 ocurrió una gran tragedia en la noche el primero de marzo y la madrugada del primero de abril fuertes lluvias provocaron los desbordamientos de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco generando eslaves y flujos de lodo en varios sectores causando destrucción de viviendas y arrastraron alrededor de 17 barrios cinco de ellos de los cuales quedaron destruidos totalmente se reportaron más de mil personas fallecidas más de 400 heridos con un número oficial de 200 desaparecidos y más de mil damnificados como podemos observar en el video así quedó destruido totalmente nuestro municipio Mocoa Putumayo dentro del contexto tenemos que en el departamento en el departamento del Putumayo hay 146.104 personas desplazadas del conflicto armado que representan un 37% son víctimas del conflicto armado lo que representa un 56% del total de la población de Mocoa dentro de los procesos participativos que se han desarrollado en el semillero Tepes desarrollos de talleres con la comunidad en las comunidades como lo son Paraíso Villarosa por Venir y Llanaconas que son asentamientos informales que están localizados en la periferia del municipio se logra fortalecer la confianza con las comunidades y la parte físico espacial resiliente dentro de estos talleres nosotros tuvimos contacto directo con las comunidades donde se pudo escuchar todas las necesidades que ellos tienen dentro de este contexto pero también digamos que se hace también el fortalecimiento de estas comunidades en lo que es el tema de la resiliencia generativa que es la participación articulada también con instituciones gubernamentales y no gubernamentales como lo son la alcaldía la gobernación unidad de riesgos dentro de la ONU esta opción legal ACNUR MERCICORS y otras entidades que esto ha hecho también que genere confianza y que también digamos que se lleven a cabo otro tipo de actividades en este caso pues se llevó una actividad en el asentamiento de Villarosa que fue la reforestación de Villarosa donde se sembraron alrededor alrededor de 3.400 plántulas de Chíparo para que porque esos terrenos porque esos terrenos son muy inestables también con mi compañera Jessica Burgos hicimos una pasantía organizacional dentro de la pasantía organizacional ella estuvo en una organización que es opción legal y en mi caso estuve en ACNUR haciendo la pasantía donde digamos que en campo logramos aprender muchas cosas dentro de ello pues en todo el tema de los parques biosaludables que se instalaron en estos asentamientos como lo es Paraíso y Villarosa pero también el contacto que se tiene directamente con las comunidades también tenemos que dentro de la construcción de este territorio resiliente que se realizó con todo el semillero y el grupo hicimos unas aproximaciones de la propuesta de una propuesta de diseño que es una casa del saber de llanacon y chayguasi es un asentamiento pero es un cabildo indígena la idea pues es tener esos espacios de encuentro y el diseño con el hábitat natural este es el diseño de la casa del saber llanacon y chayguasi está dentro del marco de lo que es la resiliencia física dentro de ello tenemos lo que es la evaluación la planeación y la actuación en la evaluación pues es el aprovechamiento que se hace del medio ambiente la parte sociocultural y de la dinámica económica del lugar en la planeación basada en la cultura llanacon y la actuación para responder a todo tipo de obstáculos inesperados digamos que este diseño se realizó a partir de la tulpa como ustedes lo pueden visualizar en este en este render esa tulpa es circular y alrededor de esa tulpa se generó el diseño y pues como tal las necesidades que ellos tenían entonces es para que ellos puedan hacer todo su acto cultural como lo hacen los llanaconas y chayguasi también se diseñaron se hizo una propuesta de diseño de canchas mixtas para el asentamiento de paraíso y villarrosa dentro de ello también se tiene en cuenta la parte sustentable emergente y resiliente en lo sustentable es el aprovechamiento que se tiene con el medio ambiente dentro de lo emergente es que surge la necesidad de tener a los niños que residen en este lugar agrupados y que estén bajo el cuidado de las personas de confianza de la comunidad y lo resiliente pues que se mantiene una actitud preventiva con la asesoría permanente y el reconocimiento que se tiene sobre la importancia de los profesionales y técnicos necesarios para la construcción de la calidad de estas canchas digamos que estos han sido proyectos que nosotros hemos realizado pero que no tan solo se han quedado en la parte de diseño sino que también es en la construcción aquí aquí podemos visualizar cómo fue el proceso de construcción cuando se realizó el levantamiento de la cancha la construcción y finalmente cómo se obtuvo la cancha terminada claramente pues esto se realizó también con las entidades gubernamentales y no gubernamentales y finalmente como conclusión dentro del territorio resiliente tenemos que los usos de las tecnologías para evaluar los riesgos y las zonas en las que se puede construir se hizo también una propuesta territorial multiescalar dentro de ello pues están las canchas la casa del saber y el proyecto urbano de villarosa que aún está en construcción los principios colaborativos de distintos territorios tanto de la parte institucional como gubernamental y la comunidad los planes y programas flexibles para la casa del saber que son multifuncionales porque también pueden servir como centros de acopio si ocurre una catástrofe el aprovechamiento del tema emergente y fomentar las alertas tempranas para poder así tener unos mejores diseños y que las personas estén en unos lugares seguros gracias por su atención y para finalizar quiero dejarles un mensaje que no solo nos quedemos en la investigación en la formulación y en la teoría sino que con el paso del tiempo hagamos realidad trabajar de manera articulada con las comunidades y que construyamos juntos un diseño urbano arquitectónico para nuestros territorios muchas gracias gracias Samantha bueno arquitecta Viviana bueno Samantha muchísimas gracias vamos ahora a hacer la presentación del semillero construcción social del territorio COSOPA este semillero pues tengo la fortuna de acompañar el proceso tiene como objeto consolidar la cultura investigativa disciplinar e interdisciplinar y el trabajo en equipo en los procesos investigativos del grupo de diseño y gestión del hábitat territorial en torno a la construcción social del territorio identificar las diferentes definiciones de territorio así como las teorías desde el campo de la construcción social comprender los aspectos que identifican las diferentes experiencias de las comunidades frente a la apropiación e identidad del territorio explicar la dinámica de la construcción social del territorio en sitios periféricos de borde urbano ambiental expansión de territorio bajo diferentes dinámicas poblacionales a través de ejemplos prácticos solidos de campo bueno estas últimas no han podido ser tan posibles pero pues hemos también tratado de configurar unos espacios de contacto con las comunidades el objeto de estudio son los procesos de apropiación e identidad del territorio temas vinculados con el diseño de espacio público y aspectos relacionados con ruralidad es importante señalar quiero señalar justamente que dentro de este semillero pues vamos a tener solamente la participación en este momento de uno de los grupos y tenemos contamos también con la participación de un estudiante de un profesional en derecho egresado también de la universidad que está haciendo está terminando su especialización estudiantes que están terminando sus proyectos están en la etapa final y recién egresados tengo el gusto pues entonces de presentar a Jonathan Steven Sánchez a Winston Javier quienes nos van a compartir esa experiencia y ese trabajo que adelantan y que articularon también a su experiencia de proyecto de ira Jonathan buenas noches espero todos se encuentren muy bien comparto la pantalla bueno como lo mencionaba la profe este es un trabajo de grado realizado pues en el marco del semillero de investigación Cosopa y su nombre es cronomorfosis urbana cronomorfosis urbana resignificación de la memoria urbana de Usme entonces entendemos que la resignificación urbana de Usme y cronomorfosis urbana es un concepto que está dividido en dos partes crono que se refiere al tiempo histórico que han vivido las personas en diferentes épocas y morfosis urbana que se refiere a la transformación que ha tenido la ciudad y pues juntos pues es un concepto elaborado que se refiere como a la interacción que han tenido las personas en diferentes épocas de la transformación del urbanismo y de la ciudad para ello realizamos una línea del tiempo donde recalcamos aspectos importantes de Usme respecto a Bogotá entonces tenemos unos momentos determinantes de cómo Usme influye en el urbanismo de Bogotá y son estos estos cinco que son el ferrocarril de Bogotá del suroriente llega a Usme la anexión de municipios de Bogotá la política de usuelos duros o el PIDUSOP operación de Usme ciudad futuro que es cuando se declara como zona de expansión urbana y el hallazgo arqueológico de la hacienda del cargo el planteamiento del por qué y el para qué y el cómo de la investigación y pues una pregunta problema la pregunta problema que parte es de qué manera los cambios morfológicos que transformaron el casco fundacional de Usme afectaron la memoria urbana de sus habitantes y cómo se puede lograr que esta memoria pueda ser parte de la identidad de un pueblo y entendemos que el por qué pues del territorio de Usme pues porque es un territorio dinamizador porque tiene una riqueza histórica muy afable tiene unos cambios es un escenario de actuación muy importante ahorita da un entendimiento regional en todo lo que es Sumapaz conectado con Usme conectado con Bogotá es un territorio de transición para qué pues para recuperar las perspectivas de ciertas personas que están siendo silenciadas en la historia esclarecer una difusidad una conexión entre la morfología urbana y la memoria y para también para perdurar un escenario que está siendo atacado por fenómenos urbanos muy agresivos como haciendo un abordaje distintivo analizando unos hechos urbanísticos mirándolo también desde la perspectiva del habitante y por último pues resignificando aclarando todo esto y enmarcado también en marcos muy importantes como son los coquetivos de desarrollo sostenible exactamente en el punto 11.4 que es redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar la cultura de lo natural en el plan de desarrollo nacional también un pacto por la paz donde se fortalece un tejido social y se estabilizan los territorios y desde el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación como una producción académica y una producción cultural un objetivo general que es resignificar la memoria urbana de los habitantes del casco fundacional de Usme a través de análisis de fenómenos históricos utilizando contenidos multimedia como parte de apropiación social del conocimiento para el empoderamiento de la comunidad con tres objetivos específicos el primero que es caracterizar el estado de la memoria urbana de los habitantes el segundo que es interpretar condiciones de morfología del casco fundacional su transformación y sus situaciones a través de la historia comprender los contextos de contenidos multimedia como parte de apropiación del conocimiento que permiten evidenciar procesos participativos este es muy importante y se enmarca también en todas las condiciones que hemos tenido a raíz de la pandemia o sea como los contenidos multimedia los videos los facebook los live los webinars pues pueden llegar a ser herramientas de apropiación para las personas unos marcos conceptuales definidos en tres partes una significación una memoria urbana una morfología y un concepto transversal que es el de derecho de la ciudad manejado por diferentes autores un marco teórico elaborado de cómo hay una interacción entre lo que es la memoria colectiva la significación los procesos de apropiación territorial accesibilidad y morfología y tipología y un tamizaje de población este es muy importante porque pues nos permite una interacción directa con lo que son los habitantes y tenemos unos campesinos unos raizales una población de migración unos nuevos pobladores y unos jóvenes pues a lo largo de todos estos años pues para aclarar los temas de memoria entonces se hacen encuentros y se hace un grupo de trabajo muy fuerte pues multidisciplinar para acercarse al territorio no éramos nosotros nada más trabajando sino había un grupo de antropología otros realizadores audiovisuales está don Jaime que era un campesino de la comunidad y líder y pues todos llevando a cabo el proceso de recopilar no solo las memorias más antiguas sino también las nuevas las de los infantes también mirando cómo se percibía el territorio desarrollo de investigación hay tres líneas bases y enlazadas con los cinco momentos entonces hay una morfología y una tipología y unos aspectos como casas plazas formas materiales percepción una accesibilidad como hay unos desplazamientos unos tiempos unas conexiones unos modos y una apropiación territorial donde hay unas actividades cotidianas actividades litúrgicas y todo pues enlazado con los cinco momentos cómo se desarrollan estas morfologías accesibilidad y apropiación en el momento del ferrocarril del anexo del Piusot de Usme Futuro y del hallazgo ¿no? se plantearon tres actividades primordiales para la absorción de conocimiento por parte de la comunidad el primero es la charla ancestral es una entrevista semiestructurada pues que recoge información con las personas más antiguas del territorio por decirlo así un contraste de la memoria ¿no? en este contraste de la memoria pues hay unos mapeos unas cortografías sociales que se realizaron con la comunidad y un interconectando la memoria que se hace a través de pues de nuevos medios ¿no? o sea este interconectando la memoria lo hicimos a través de diferentes plataformas y pues gracias a a tener los contactos pertinentes y ya llegamos pues a los análisis y resultados de la investigación las entrevistas pues nos dan pie de cómo los diferentes sitios en diferentes épocas pues tienen mayor predominancia ¿no? tienen mayor estatus ¿no? como la plaza central siempre ha sido un sitio importante para las diferentes generaciones ¿no? como la transformación de la movilidad que siempre ha sido un tubo en relación a Sumapaz y Bogotá ¿no? la vía Usme la pérdida también de tradiciones culturales y agropecuarias que tenía Usme ferias y fiestas que ya no están ¿no? el río ¿cómo es de importante el río para las antiguas y para las nuevas generaciones? las generaciones tradicionales pues tenían unas actividades muy diferentes a las que se prestan hoy en día pero había un lavado de ropa se pescaba ¿sí? había una recreación paseos de olla y unos cambios drásticos ¿no? unos cambios de paisaje de contaminación de seguridad con los que llega a la actualidad ¿no? pues que igual hay unos sitios de recreación hoy en día porque el paseo de olla todavía se realiza todavía unos sitios de deporte pero hay otras actividades ¿no? un poco más sus ranas como el alcoholismo las drogas ¿no? de estas nuevas generaciones ¿no? como también podemos ver en el mapa como los edificios crean fronteras entre lo que era unas fronteras invisibles ¿no? y también invisibles ¿no? porque son unas fronteras territoriales que crean entre las personas que están ubicadas en el centro ¿sí? en la plaza entre casco fundacional y todos sus habitantes más tradicionales los raizales y pues el río con todas estas nuevas urbanizaciones ¿cómo el transporte evoluciona y transforma también los mismos como el tren del sur ¿cuánto tardaban las rutas que tardaban de dos a tres horas las rutas de solo dos dos empresas que era Santa Lucía y Transmarte que salían a las seis de la mañana a las seis de la tarde con unos transportes privados ¿no? luego llegan unas empresas como Autofusa y Bolivariana unas rutas principales que eran a la carrera 13 con novena y a la plaza Los Mártires unas empresas municipales y luego cómo llega el sistema masivo de transporte el Transmilenio el alimentador que era el primero el Usmini y luego un Usme y unas rutas de Sida actualmente que son las 914 y las 910 que son las que conectan en la actualidad Usme con Bogotá ¿no? siempre el transporte ha sido deficiente incluso en la actualidad porque pues por lo mismo porque no hay muchos accesos el único acceso que tiene es la vida de Usme ¿no? como la evolución de materiales de construcción en la morfología y la tipología ¿no? aquí encontramos en las diferentes casas pues bareques palos entretejidos un bareque rústico ladrillos de bareque bloques de tierra cemento bloques de tierra prensados y una construcción mucho más industrializada como conclusiones y para cerrar ¿no? ¿qué desconexión social hay a través del tiempo? o sea como la generación raizal y estos nuevos habitantes pues en estas dinámicas pues en serio hay una ruptura muy severa porque no hay unos espacios que conecten ¿no? no hay unos espacios de integración entre los nuevos habitantes y entre los habitantes que más antiguos ¿no? entonces hay unas tradiciones que chocan que chocan ahí severamente como la agricultura las políticas de desarrollo urbano han roto o sea han ayudado si bien pues el tejido social es muy frágil las políticas de desarrollo urbano le han ayudado más a fracturar y a que sea débil ¿no? como es la agricultura el transporte los transportes de carga han sido pues presentes en todos estos cambios y como el hallazgo ayuda como a consolidar todas estas cosas por último nosotros como producto tenemos el diseño de un documental que susme la memoria de un pueblo pues hemos participado en varias convocatorias porque hacer un documental tiene sus costos y pues para la buena noticia que pues que no ganamos nada pero ya tenemos hemos conseguido los los suficientes recursos para poderlo llevar a cabo nosotros mismos que es lo que queremos nosotros o sea mostrar como la generación Raizal y los nuevos pobladores pues pues tienen una relación ¿no? y pues toda la investigación que desarrollamos y que aquí mostramos entonces pues nada muchas gracias y por último una frase y es que la arquitectura no se limita al diseño y a la construcción de edificaciones la arquitectura construye y diseña territorios en los cuales viven y crecen las personas muchas gracias Jonathan muchísimas gracias por la presentación cada una de las presentaciones que hemos visto en este recorrido en estas dos horas que se nos han pasado volando pues han tenido también ese tinte y esas características que evidencian lo que se desarrolla lo que se avanza en cada uno de los semilleros bueno creo que es el momento de las preguntas los invito a todos los participantes que estamos en zona que encendamos nuestras cámaras yo estoy acá revisando veía una pregunta del arquitecto Omar la interpreto como una pregunta y dice es interesante definir con base en qué determinan las tipologías temas portuarias función forma capacidad o todos o todas estas intervenciones esto es pues para los chicos que participan en el semillero con el arquitecto Edgar y que están trabajando justamente estos proyectos vinculados con temas portuarios entonces no sé si alguno de ustedes nos quiere contestar pues esta esta pregunta como en qué en qué se determinan esas tipologías portuarias como las van definiendo por la función la forma la capacidad o todas estas variables hola buenas noches entonces creo que creo que puedo responder una parte de la pregunta entonces estas tipologías portuarias un poco más específicamente en nuestro caso respecto de los portos que presentamos fueron definidos con base en las movimentaciones principalmente en las movimentaciones de carga y en la escala de estos portos en la dimensión de las embarcaciones que estos portos receben también entonces por ejemplo en el caso cuando tratamos a respecto del porto de río de janeiro consideramos de grande escala en vista de las movimentaciones que allí ocurren que diferentemente en oposición por ejemplo al porto tratado de São Sebastián que en pequeña escala decorrente a cantidad de movimentaciones se compararmos las dos tipologías creo que fue más en ese ámbito si tal vez Isabela y Bruna quisieran complementar de alguna forma creo que yo podía responder de alguna forma creo que era eso muchísimas gracias creo que sí no sé si hay algún alguno de los otros chicos que nos quiera dar otra respuesta tenemos unos minuticos también señalar que justamente con en este espacio queremos no solamente presentar las experiencias sino motivar como lo señalaba al comienzo motivar a nuevos estudiantes no solamente de la Universidad La Gran Colombia sino de otras universidades a vincularse en estos procesos de seminario Yo voy complementar un poco lo que lo Guillermo dijo sobre la cuestión de tipologías portuarias sobre la borda como él mismo ya dijo la cuestión del porto acaba siendo definida también por la movimentación de cargas entonces conseguimos establecer pequeños territorios de pequeño médio y grande escala y eso acaba también siendo afectado en cuestión sobre borda costeira y la ciudad que fue un poco que yo y Eduardo presentamos que podemos colocar así que es un poco la introducción de esta parte portuaria que estamos conversando desde un fatorio histórico de la ocupación portuaria y como la ciudad fue se desarrollando por conta de ese polo económico vamos decir así y como la fue se expandiendo a lo dos demás años y por conta de esa expansión dependiendo de la expansión si no tiene una ordenación se acaba tendo un territorio que fica un poco vulnerabilizado entonces es importante analizar como se se formación del territorio y como vamos hacer las aplicabilidades de estrategias de desenhos urbanos o de intervenciones en la cuestión de relacionar la frente portuaria con el restante de la ciudad y hablando un poco de áreas de miedo a gente acaba por conta de ser zonas industrializadas e que acaba não tendo tantos espaços urbanos ou uma vivência urbana por conta de segurança você acaba tendo alguns bloqueios na paisaje urbana mas isso acaba vindo como um fator que não deveria ser assim a gente tem como conciliar as duas partes trabalhar com elementos regulatórios que possam ajustar essa questão territorial e trazer novamente essa relação da interlândia que seria conectar o costeiro a gente tem essa parte central que a gente denomina como interlândia e depois a gente está fazendo um restante de relação com a cidade acho que seria mais isso então Ráquel muitas graças aqui Fabián eu acho que para terminar um pouco quisiera fazer um pouco a síntese de esta jornada do dia de hoje e quisiera resaltar dois coisas uma em termos de os processos de investigación me parece muito interessante e que felicitar a todos esses muchachos que han asumido um reto importante um reto sobre esse mundo que queremos cambiar e que necessita novas apuestas innovación novas maneras novos métodos e novas formas de pensamento no sentido creo que o que hemos visto hoje é esse desarrollo que se dá dentro de esses processos de investigación desde un punto de vista de herramientas aplicadas a realidades cosa que é importante porque precisamente uma de las observaciones que escuchábamos é como llevar a estas realidades a nuestras comunidades a nuestros espacios estos temas de investigación que muchas veces se convierten en elementos que oscilan un poco en las nubes y que cuando uno tiene que llevarlos a la práctica empiezan a ser como cosas independientes el día de hoy hemos visto como hay un enorme esfuerzo y una búsqueda en cada uno de los semilleros por construir alternativas que son aplicadas y son reales que se buscan en ejemplos y necesidades que tienen nuestras sociedades y hablamos un poco de nuestra sociedad latinoamericana ya que no estamos hablando solamente de Colombia sino de cómo hay una serie de reflexiones muy fuertes y muy importantes en todos los niveles la otra situación es que estamos viendo unas grandes capacidades para la encuentran argumentos y los semilleros sin duda alguna nos han podido evidenciar un poco este proceso esa construcción argumentativa no solamente escrita no solamente puesta en una presentación sino que de una manera oral han logrado sin duda alguna transmitirnos todas estas ideas y estos ideales además que queremos que se desarrollen dentro de nuestros procesos de investigación y por otra parte pues una enorme capacidad para la construcción de nuevos conocimientos y nuevas discusiones nuevos problemas y nuevas preguntas porque la investigación no se basa en respuestas sino en preguntas que van haciendo en el paso del tiempo preguntas que vienen en todos los idiomas de todas las maneras y que el día de hoy en una jornada que debo decir ha sido bastante denta hemos podido discutir y observar de una manera muy interesante nos han permitido conocer otros contextos otras personas y otras maneras eso me parece que es una gran ganancia de la jornada del día de hoy por otra parte la otra parte de la síntesis es hablar un poco de esos elementos que hemos podido visualizar hoy en estas presentaciones que si bien están encaminadas por cada uno de los líderes de los semilleros hay temas que nos unen que nos articulan precisamente en la búsqueda de respuestas para la investigación en Latinoamérica y esto va porque uno de los retos importantes es el futuro es cómo cambiar estos territorios cómo transformar nuestros espacios territoriales y cómo buscar estas alternativas a partir de estas temáticas yo quisiera plantear cuatro elementos que me parecen esenciales el primero es un elemento espacial me parece que el día de hoy hemos discutido sobre el valor que tiene esa idea de los espacios contemporáneos y cómo el territorio se ha convertido en la palabra esencial sobre la cual trabajamos ya no hablamos solamente del ser urbano y el ser rural hablamos de un ciudadano que hace parte de unos territorios que tiene unas características culturales unas características técnicas una manera de afrontar sus realidades y por supuesto pues una búsqueda de alternativas para mejorar su calidad de vida en ese mismo elemento hemos observado o hemos escuchado sobre los temas de las fronteras hemos hablado de bordes hemos hablado de las ciudades hemos hablado de la renovación y la revitalización como elementos espacios esenciales en la ciudad latinoamericana de otra parte resaltaría un poco el tema de los conceptos y allí tenemos dos dimensiones una que trae los conceptos de otras disciplinas como lo hemos visto la medicina la biología etcétera que es muy común dentro de las reflexiones y los procesos del urbanismo y donde por ejemplo temas como la mutación la simbiosis lo ecosistémico se convierten en elementos y argumentos esenciales para la transformación integral de sistemas urbanos dentro de los cuales estamos hablando de un ser vivo que es la ciudad de la misma manera pues hay muchos temas con algunos retos entre esos la sostenibilidad de la eficiencia la habitabilidad la calidad de vida las políticas públicas la ciudad y la arquitectura el compromiso que tenemos los arquitectos en nuestra formación con la transformación de estos espacios el espacio público como un tema esencial para la equidad la igualdad y la construcción de la sociedad la búsqueda de una ocupación mucho más equilibrada del territorio la construcción de estrategias y alternativas y metodologías que nos permitan precisamente llevar a cabo estas metas o estos procesos que van desde el mundo de las ideas a un mundo mucho más real y finalmente una reflexión fuerte que creo que sobre todo las últimas presentaciones nos han enmarcado sobre los procesos y los valores que tiene la comunidad como el capital esencial de transformación de nuestra ciudad latinoamericana el valor que tiene la memoria la cultura los procesos de construcción colaborativos y todas estas ideas donde además la construcción de aquello sobre lo que fue es esencial para las miras hacia el futuro finalmente resaltaría como último elemento el constante uso de las tres dimensiones de la sostenibilidad lo económico lo ambiental y lo social como elementos fundamentales en la construcción de esta sociedad y hoy en día un nuevo reto que nos plantean precisamente los desarrollos sostenibles y las nuevas discusiones con la ONU que es este componente de la cultura como debe sin duda alguna implementarse dentro de los procesos económicos ambientales y sociales de la construcción del espacio junto con una idea mucho más profunda de la transformación social para la cual trabajamos los arquitectos nuestras más enormes gratitudes para todos los participantes en este evento para todas las personas que nos han acompañado el día de hoy para las directivas de Pecano Viviana y por su profesor siempre nos apoyan todos estos eventos a los líderes de investigación y a todos ustedes chicos que son la base fundamental de este capital que cambiará el mundo algún día muchas gracias muchas gracias gracias